La 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 Que me das tu corazón, angelito tierno que me das todo tu amor Tú no me conoces, tú no sabes quién soy yo No me des tu alma si no sabes mi intención Piensa un poco más y pregúntate a papá Que él sabe más que tú y que yo De amores, de amores, de amores, de amores De amores, de amores, de amores, de amores La, 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 la La, 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 la Ángel y tu tierno que me das tu corazón Luchachita linda que me das todo tu amor Tú no me conoces, tú no sabes que soy yo No me des tu alma si no sabes que soy yo Pensa un poco más y pregúntale a papá Él sabe más que tú y que yo De amores, de amores, de amores De amores, de amores, de amores La, 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 la ¡Suscríbete al canal! La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video.